Bueno, mi nombre es Ángel. Acá se empieza todo el proceso del champiñón. Esto es la farba. El trigo que viene del hipódromo. Bueno, acá en el playolete se llena todo. Vienen tres, cuatro camiones. Se arma, se moja. Bueno, las camas de los caballos vienen, vamos a decirlo como es. Con el abono, con la miada, el abono, todo. Esto está todo mezclado ahí. También se le echa abono de gallina. Caca de gallina. Caca de gallina. Ahí tiene todos los nutricos. Si se lo hace más asqueroso. ¿Vos se lo podemos comer? Tiene mucho nitrito. Tiene que estar como un vapor. Ahí hay vapor. Ahí tiene 75 y 80 grados. Eso es todo orgánico. Son todas bacterias trabajando ahí. Las bacterias necesitan oxígeno. Por eso, cada dos o tres días, con las palas, con las palitas mecánicas, se dan vuelta. Se mueven de un lado para otro para que las bacterias se tomen oxígeno, para que no se mueran. Bueno, a medida que va pasando, los días más o menos, está de 10 a 12 días. Se mueve, bueno, pues yo le digo, se nos escucha agua, lleva también furia. También yeso. Como la parva es muy ácida, la orilla del caballo es muy ácida, se regula con el yeso, para regular el pH. Después se arman unos cordones. Vamos más para acá.